La ley del reflejo, como los espejos revela tu verdadero ser. Escrito por Kelvin W. Nathan. Publicado por la Oficina de Audiolibros. Introducción. Imagínese sostener un espejo frente a su alma, revelando no sólo su reflejo físico sino también las profundidades de su mundo interior. En esta guía, explorará la ley de reflexión y cómo da forma a su percepción y realidad. Al comprender cómo los espejos sirven como herramientas espirituales, reconocerá las proyecciones y los desencadenantes emocionales que impactan su vida diaria. Comenzaremos con ejercicios prácticos, técnicas de atención plena y reflexiones sobre leyes universales, guiándote hacia una alineación armoniosa de mente, cuerpo y espíritu. ¿Listo para descubrir las verdades ocultas dentro y fuera? Notamos que el 72% de ustedes que escuchan nuestro video aún no están suscritos al canal. Ayude a apoyar el canal presionando el botón de suscripción y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos a crear más contenido para ti. Capítulo 1 Comprensión de la ley de la reflexión Comprender la ley de la reflexión es el primer paso para revelar una comprensión más profunda de cómo se comporta la luz en nuestro mundo. Este principio fundamental abre la puerta a un sinfín de posibilidades, desde los fenómenos cotidianos más simples hasta las aplicaciones científicas más complejas. En esencia, la ley de la reflexión establece que el ángulo en el que la luz incide en una superficie es igual al ángulo en el que se refleja en esa superficie. Esto puede parecer básico, pero es la clave para revelar mucho más. Para apreciar esto realmente, comience visualizando un rayo de luz que incide en un espejo. Imagínese parado frente a él. Los rayos de luz de tu cara inciden en el espejo en un cierto ángulo, digamos 30 grados. Según la ley de reflexión, esos rayos de luz rebotarán en el espejo en el mismo ángulo de 30 grados. Es por eso que ves tu reflejo mirándote. Quizás se pregunte por qué esto es importante. Es porque comprender esta ley puede cambiar drásticamente la forma en que percibes el mundo. Piensa en cómo la luz interactúa con todo lo que te rodea. Desde el brillo en los ojos de alguien hasta la superficie resplandeciente de un lago en calma, la ley de la reflexión está en juego. Este principio no sólo te ayuda a ver el mundo con mayor claridad, sino que también te anima a profundizar en la ciencia detrás de lo que observas a diario. Acepta este conocimiento y descubrirás que el mundo que te rodea se convierte en un lienzo de descubrimiento, esperando que lo explores y lo comprendas. Capítulo 2 Los espejos como herramientas espirituales En muchas prácticas espirituales, los espejos se consideran herramientas poderosas que pueden reflejar no sólo imágenes físicas, sino también verdades y energías espirituales más profundas. Cuando te miras en un espejo con intención, éste se convierte en más que un mero objeto, se transforma en una puerta de entrada a la introspección y al autodescubrimiento. Esta superficie reflectante le invita a explorar las dimensiones de su mundo interior, haciéndose eco del dicho, como es dentro, es fuera. Usar espejos como herramientas espirituales requiere una combinación de atención plena y propósito. Empiece por encontrar un espacio tranquilo donde no le molesten. Coloque el espejo a la altura de los ojos y tómese un momento para centrarse. Comience mirándose a los ojos, permitiendo que sus pensamientos se calmen. Este simple acto puede ser profundamente arraigador y ayudarte a conectarte con tu verdadero yo. Los espejos también se pueden utilizar en la meditación. Establezca una intención antes de comenzar, como buscar claridad o comprensión. Mientras te miras en el espejo, visualiza tu intención reflejada en ti, amplificada por la energía del espejo. A través de esta técnica, puedes volverte más consciente de tus conflictos, posibilidades y deseos internos. Otro uso práctico es en afirmaciones. Dí afirmaciones positivas mientras te miras al espejo. Esto no solo refuerza tus palabras sino que también las alinea con tu autoimagen, creando un poderoso circuito de retroalimentación que puede transformar tu forma de pensar. Capítulo 3 Reconocer la proyección y la percepción Reconocer la proyección y la percepción es vital para comprender cómo su mundo interior da forma a su experiencia de la realidad. Cuando proyectas tus pensamientos, creencias y sentimientos internos en los demás, no los ves simplemente tal como son, estás viendo un reflejo de tu propio estado interior. Esta conciencia puede ser increíblemente fortalecedora. Imagínese colocar un espejo frente a su mente. Cada juicio, cada admiración y cada crítica que tenga hacia los demás es una pista sobre su propio paisaje interior. Empiece por observar sus reacciones inmediatas ante las personas y situaciones. Si alguien te irrita, pregúntate por qué. ¿Es porque te recuerdan un rasgo que no te gusta de ti mismo? Por el contrario, si admiras a alguien, ¿podría ser que posea cualidades que deseas cultivar dentro de ti? Esta práctica le ayudará a obtener una visión más profunda de su propia psique y, en última instancia, fomentará su crecimiento. La percepción juega aquí un papel fundamental. Es la lente a través de la cual ves el mundo, moldeada por tus experiencias, creencias y emociones pasadas. Al tomar conciencia de su percepción, podrá comenzar a comprender cómo influye en sus interacciones y decisiones diarias. Es posible que descubra que cambiar su perspectiva puede convertir una circunstancia difícil en una oportunidad de aprendizaje. Tome medidas prácticas para reconocer estos patrones. Llevar un diario puede ser una herramienta poderosa. Anota tus interacciones diarias y reflexiona sobre lo que revelan sobre ti. Además, la meditación puede ayudarle a estar más atento a sus pensamientos y comportamientos, lo que puede proporcionarle una perspectiva más distinta de su mundo interior. Capítulo 4 Desencadenantes emocionales y reflexiones Comprender su percepción sienta las bases para identificar los desencadenantes emocionales y cómo reflejan su mundo interior. Cuando experimentas reacciones fuertes ante determinadas situaciones o personas, es una oportunidad de oro para el autodescubrimiento. Estos desencadenantes emocionales son como espejos y revelan aspectos ocultos de su psique de los que quizás no sea consciente. Primero, reconozca sus factores desencadenantes sin juzgar. Ya sea enojo, celos o tristeza, estas emociones son válidas y vale la pena explorarlas. Pregúntese, ¿por qué me siento así? A veces, un desencadenante puede indicar problemas no resueltos o necesidades no satisfechas. Al examinar la causa raíz, obtendrá información valiosa sobre su paisaje interior. A continuación, observe cómo sus reacciones emocionales afectan sus pensamientos y comportamientos. Se apresura a culpar a los demás o interioriza el dolor. Reconocer estos patrones te ayuda a ver cómo tu mundo interior da forma a tus experiencias externas. Es enriquecedor darte cuenta de que tienes la capacidad de cambiar tus reacciones y, en consecuencia, tu realidad. Para aprovechar este poder, practique la atención plena. Manténgase presente y consciente de sus emociones a medida que surjan. En lugar de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para respirar y reflexionar. Esta pausa te permite responder pensativamente, alineando tus acciones con tu verdadero yo. Por último, acepte las lecciones que le enseñan sus desencadenantes emocionales. No son obstáculos sino oportunidades de crecimiento. Al comprender y abordar estas reflexiones, te volverás más consciente de ti mismo y más resiliente emocional. Capítulo 5 Trabajo en la sombra y autoaceptación Todo el mundo tiene un lado oscuro y aceptarlo es esencial para una verdadera autoaceptación y crecimiento personal. La sombra representa las partes de ti que ocultas o ignoras, tus miedos, inseguridades y rasgos indeseables. Sin embargo, al confrontar y comprender estos aspectos, revelas una capa más profunda de autoconciencia y compasión. Empiece por reconocer que su sombra no es su enemiga. Es parte de quien eres y contiene información valiosa sobre tu comportamiento y emociones. Tómese un momento de tranquilidad todos los días para reflexionar sobre situaciones que desencadenan reacciones fuertes. Pregúntese, ¿qué estoy sintiendo y por qué? Escribe tus pensamientos en un diario. Esta práctica le ayuda a identificar patrones recurrentes y comprender las causas fundamentales de sus respuestas emocionales. A continuación, cultive la autocompasión. Reconozca que todo el mundo tiene debilidades y comete errores. En lugar de criticarte a ti mismo, muestra bondad y perdón. Cuando aceptas tu sombra, te permites crecer más allá de ella. Participa en actividades de cuidado personal que nutran tu alma, ya sea meditar, pasar tiempo en la naturaleza o dedicarte a un pasatiempo que te guste. También puede resultar muy útil hablar con un terapeuta profesional autorizado o un amigo de confianza. A veces puedes ver cosas que podrías pasar por alto si las miras desde fuera. Pueden ofrecerte dirección, aliento y apoyo mientras estás en tu camino hacia el autodescubrimiento. Capítulo 6 Abrazar tu yo auténtico Aceptar tu yo auténtico comienza con el acto valiente de deshacerte de las expectativas sociales y sintonizarte con tus verdaderos deseos y valores. Se trata de reconocer que el camino hacia la felicidad genuina está en el interior, no en la aprobación de los demás. Comienza preguntándote cuáles son tus verdaderas fuentes de satisfacción y felicidad. Piensa en los momentos en los que te sentiste más tranquilo y vivo. Estos son indicios de tu verdadera naturaleza. Realice los cambios necesarios en su rutina diaria para reflejar estos descubrimientos. Tómate un tiempo cada semana para crear si eres un pintor de corazón pero trabajas en finanzas. Pequeños cambios pueden conducir a grandes transformaciones. Recuerde, la autenticidad no se trata de grandes gestos, se trata de acciones consistentes y honestas que reflejen quién eres realmente. Luego, acepta tus imperfecciones. La autenticidad no significa ser perfecto, significa ser real. Acepta tus defectos y comprende que te hacen único. En lugar de ocultarlos, considérelos parte de su historia. Cuando aceptas tus imperfecciones, les das permiso a los demás para que hagan lo mismo, fomentando conexiones más profundas y genuinas. Rodéate de personas que apoyen tu verdadero yo. Es más fácil ser auténtico cuando no estás luchando constantemente contra la negatividad o los juicios. Busque relaciones que lo alienten y le animen. La autenticidad prospera en entornos de aceptación y amor. Capítulo 7 Cultivar el amor propio y la compasión Cultivar el amor propio y la compasión comienza por tratarte a ti mismo con tanta amabilidad como lo harías con un querido amigo. Comience cada día reconociendo las cualidades positivas que posee. Mírate al espejo, sonríe y recuerda lo que vales. Este simple acto puede establecer un tono compasivo para el día. A continuación, practique la gratitud. Tómate unos momentos cada día para reflexionar sobre aquello por lo que estás agradecido. La gratitud aleja tu atención de lo que no tienes y la centra en lo que sí tienes, fomentando sentimientos de plenitud y satisfacción. Haz una lista de tres cualidades positivas sobre ti. Esto ayuda a desarrollar una imagen positiva de uno mismo. Acepta tus imperfecciones. Nadie es perfecto y son nuestros defectos los que nos hacen excepcionalmente humanos. En lugar de criticarte por los errores, considéralos como oportunidades de crecimiento. Cuando tropieces, pregúntate qué puedes aprender y cómo puedes mejorar. La atención plena es otro componente clave. Presta atención a tus pensamientos y sentimientos sin juzgar. Cuando surjan pensamientos negativos, contraréztelos con afirmaciones positivas. Esta práctica le ayuda a mantenerse firme y reduce las tendencias autocríticas. Invierte en autocuidado. Priorice las actividades que beneficiarán su cuerpo, mente y espíritu. Dedica tiempo a actividades que te proporcionen alegría y relajación, como leer, caminar o meditar. El cuidado personal no es egoísta. Es necesario mantener el bienestar emocional y mental. Finalmente, rodéate de personas positivas. Interactúe con personas que lo inspiren y alienten. Limite su exposición a cosas desagradables, ya sea a través de las redes sociales, las noticias o relaciones tóxicas. Tu entorno tiene una gran influencia en tu capacidad para cultivar el amor propio y la compasión. Capítulo 8 Transformar las relaciones a través de la reflexión Reflexionar sobre sus interacciones puede transformar fundamentalmente sus relaciones, fomentando conexiones más profundas y un entendimiento mutuo. Cuando se tome el tiempo para examinar su comportamiento y sus respuestas, comenzará a haber patrones y áreas de mejora. Esta autorreflexión te ayuda a comprender no solo tus acciones, sino también las emociones y pensamientos que las impulsan. Empiece por considerar la última interacción significativa que tuvo. ¿Cómo te sentiste durante y después de la conversación? ¿Escuchaste activamente o te concentraste más en lo que querías decir a continuación? Al identificar estos momentos, puedes señalar donde podrías haber estado más presente o más empático. A continuación, practique la empatía. Ponte en el lugar de la otra persona. ¿Cómo se habrán sentido durante la interacción? Comprender su perspectiva no significa que tengas que estar de acuerdo con ellos, pero fomenta la compasión y reduce los malentendidos. Reflexiona sobre cómo puedes validar sus sentimientos sin comprometer los tuyos. La comunicación es clave. Reflexiona sobre cómo te expresas. ¿Es usted claro y amable o a veces deja que la frustración influye en sus palabras? Apunte a la honestidad sin dureza. Cuando hablas desde un lugar de comprensión y respeto, invitas a los demás a hacer lo mismo. Por último, establezca una intención para sus relaciones. ¿Quiere generar confianza, mostrar aprecio o resolver conflictos de manera más pacífica? Reflexiona sobre estos objetivos con regularidad y ajusta tus acciones en consecuencia. Capítulo 9 Activando la curiosidad infantil Pasando de la autorreflexión en las relaciones, reavivemos la curiosidad ilimitada que definió nuestra infancia para enriquecer nuestra comprensión y apreciación del mundo. ¿Recuerda aquellos días en los que cada roca, hoja y nube albergaba un universo de misterio? Es hora de volver a aprovechar esa sensación de asombro y aplicarla a nuestro crecimiento personal. Empiece por hacer preguntas. No aceptes las cosas al pie de la letra. ¿Por qué ciertos eventos desencadenan emociones específicas? ¿Cómo perciben diferentes personas la misma situación? Esta línea de preguntas abre nuevos caminos en tu mente, permitiéndote ver el mundo desde múltiples perspectivas. Luego, abrace lo desconocido. Cuando éramos niños, no teníamos miedo de explorar áreas que no entendíamos del todo. Abordar nuevas experiencias y desafíos con la mente abierta. No rehúyas lo que no sabes, en cambio, considérelo como una oportunidad para aprender y crecer. Esta mentalidad le ayudará a liberarse de las limitaciones del pensamiento rutinario. Participar en prácticas reflexivas. Lleve un diario donde anote sus pensamientos, preguntas y observaciones. Reflexiona sobre ellos periódicamente para ver cómo evoluciona tu comprensión. Este hábito no sólo alimenta la curiosidad, sino que también profundiza la autoconciencia. Capítulo 10 Superación de las creencias limitantes Superar las creencias limitantes comienza con reconocer que las barreras que lo frenan a menudo son autoimpuestas y pueden desmantelarse con un esfuerzo intencional. Escriba pensamientos que le digan repetidamente lo que no puede hacer, lo que no merece o lo que nunca logrará. Verlos en blanco y negro puede resultar revelador. Una vez que haya identificado estas creencias limitantes, cuestionelas. Pregúntese, ¿es esto realmente cierto? ¿Qué pruebas tengo? A menudo descubrirá que estas creencias se basan en el miedo, los fracasos pasados o las opiniones de los demás, más que en hechos. Cuestione su validez y considere perspectivas alternativas y más empoderadoras. Reemplace estas ideas limitantes por otras empoderadas. Escribe afirmaciones que capturen la nueva perspectiva que deseas adoptar. Por ejemplo, si cree que no es lo suficientemente bueno, reemplácelo con soy capaz y merezco el éxito. Repite estas afirmaciones a diario, especialmente en momentos de duda. La visualización es otra herramienta eficaz. Imagínese logrando sus objetivos, conquistando desafíos y prosperando. Esta repetición mental ayuda a remodelar su mente subconsciente para que esté de acuerdo con sus nuevos puntos de vista. Tome pasos pequeños y viables hacia sus objetivos. Cada paso, por pequeño que sea, genera confianza y refuerza sus nuevas creencias. Aprovechar el poder de tus pensamientos y emociones es fundamental para manifestar tus deseos y convertir tus sueños en realidad. Debes comenzar definiendo claramente lo que realmente quieres. Escríbelo, visualízalo y siéntelo como si ya hubiera sucedido. Esta claridad actuará como un faro, guiando tus acciones y alineando tu energía con tus objetivos. A continuación, concéntrese en mantener una mentalidad positiva. Tus pensamientos tienen el poder de moldear tu realidad. Transforma cualquier creencia negativa o limitante en afirmaciones empoderadoras. Dígase diariamente, soy digno de mis deseos, soy capaz de alcanzar mis metas. Al hacer esto, estás reprogramando tu mente subconsciente para respaldar tus aspiraciones. Las emociones juegan un papel fundamental en la manifestación. Siente la alegría, la emoción y la gratitud como si ya hubieras logrado lo que deseas. Esta alineación emocional amplifica tus intenciones y envía una poderosa señal al universo. Recuerde, lo similar atrae a lo similar. Cuanta más energía positiva emitas, más atraerás vibraciones similares. Tome medidas inspiradas. La manifestación no se trata sólo de desear, se trata de hacer. Fíjese plazos realistas y trabaje arduamente para alcanzarlos. Te estás acercando a tus objetivos con cada paso que das. Por último, practique la paciencia y confíe en el proceso. A veces, lo que deseas puede tardar en manifestarse. Manténgase comprometido, mantenga fuerte su fe y esté abierto a recibir de maneras inesperadas. Puedes crear la vida que siempre has deseado armonizando regularmente tus ideas, emociones y acciones. Capítulo 12 Alinearse con su propósito superior Descubrir y alinearse con su propósito superior tiene el potencial de mejorar su vida de manera profunda y significativa. No se trata sólo de descubrir en qué eres bueno, se trata de descubrir qué es lo que realmente resuena con tus valores e intereses básicos. Comienza reflexionando sobre qué actividades te hacen perder la noción del tiempo, qué causas te remueven el alma y donde te sientes más vivo y auténtico. Tómate un momento para escribir los momentos en los que sentiste una fuerte sensación de plenitud. Estas no son meras coincidencias, son pistas que te guían hacia tu propósito superior. A continuación, reserve tiempo para la introspección. Medite, escriba un diario o realice largas caminatas solo. Silenciar el ruido externo permite que emerja su voz interior. Pregúntese, ¿qué legado quiero dejar y cómo puedo servir a los demás de una manera que se alinee con mi verdadero yo? Su propósito superior a menudo está vinculado a contribuir a algo más grande que usted mismo. Tome medidas concretas ahora. Haz un tablero de visión que resuma tus objetivos. Divide tu misión en objetivos más pequeños y más manejables. Si coherente en sus acciones cotidianas para lograr estos objetivos. Nunca olvides que a medida que te desarrolles y adquieras mayor conciencia de ti mismo, es aceptable cambiar de rumbo. Esté en compañía de personas alentadoras que lo hagan sentir bien consigo mismo. Su dedicación a su propósito superior se verá fortalecida por su energía positiva. Capítulo 13 Desarrollo de la inteligencia emocional El desarrollo de la inteligencia emocional comienza con la comprensión y la gestión eficaz de las propias emociones. Al reconocer sus sentimientos y sus orígenes, puede transformar sus interacciones y respuestas para reflejar mejor su verdadero yo. Comience observando cómo reacciona ante diferentes situaciones. ¿A menudo se enoja rápidamente o se cierra cuando se enfrenta a una crítica? La conciencia es el primer paso hacia el cambio. A continuación, practique la autorregulación. No se trata de reprimir las emociones, sino de encontrar formas constructivas de expresarlas. Respire profundamente, cuente hasta 10 o escriba sus pensamientos en un diario. Estas técnicas pueden ayudarte a procesar las emociones sin dejar que te controlen. Descubrirá que esta autodisciplina mejora su resiliencia y su capacidad para mantener la calma bajo presión. La empatía es otro componente importante. Considere los puntos de vista de los demás y esfuércese por comprenderlos. Esta técnica no solo fortalece tus relaciones, sino que también te permite gestionar la complejidad social más fácilmente. Cuando sientes empatía, fomentas la confianza y abres la puerta a interacciones más profundas. Además, cultive las habilidades sociales. La comunicación efectiva, la escucha activa y la colaboración son esenciales. Cuando interactúas con los demás de manera genuina y educada, fomentas un ambiente en el que todos se sienten apreciados. Esto promueve el respeto mutuo y la cooperación, haciendo que las interacciones sean más productivas y agradables. Por último, adopte la automotivación. Establece metas personales que te inspiren y desafíen. Ya sea que se trate de dominar una nueva habilidad o mejorar una existente, su impulso para lograrlo impulsará su crecimiento emocional. Recuerde, desarrollar la inteligencia emocional es un viaje continuo. Manténgase comprometido y verá cambios profundos en la forma en que refleja su verdadero yo ante el mundo. Capítulo 14 Navegando por los desafíos de la vida Enfrentar los desafíos de la vida de frente puede transformar los obstáculos en oportunidades de crecimiento y resiliencia. Cuando te encuentras con dificultades, es fácil sentirte abrumado o desanimado. Sin embargo, estos momentos son espejos poderosos que reflejan su verdadera fuerza y potencial interior. Cada desafío que enfrenta brinda una oportunidad única de aprender más sobre usted mismo y cultivar la resiliencia necesaria para prosperar. Empiece por adoptar una mentalidad que considere los desafíos no como reveses sino como peldaños. Este cambio de perspectiva le permite ver el valor de cada experiencia, sin importar cuán difícil sea. Recuerde, no es el desafío en sí sino cómo responde lo que define su camino. De pasos pequeños y manejables hacia sus objetivos. Divida las tareas abrumadoras en acciones breves, haciéndolas más fáciles de abordar y menos intimidantes. Luego, apóyate en tu sistema de apoyo. No tengas miedo de pedir ayuda a amigos, familiares o mentores. Compartir sus luchas puede brindarle nuevos conocimientos y soluciones que quizás no haya considerado. Además, el acto de acercarse fortalece sus conexiones y crea una red de apoyo en la que puede confiar en momentos de necesidad. Además, practique la autocompasión. Comprenda que está bien cometer errores y que los contratiempos son una parte natural de cualquier viaje. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo cercano. Esta actitud fomenta una mentalidad más sana y productiva. Capítulo 15 Practicar la atención plena y la presencia Para desarrollar aún más la resiliencia y afrontar los desafíos de la vida, practicar la atención plena y la presencia puede conectarte con el momento y mejorar tu claridad interior. Al centrarse en el aquí y el ahora, se permite ver las cosas como realmente son, sin arrepentimientos pasados ni ansiedades futuras. Se trata de sintonizarnos con nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas con una conciencia sin prejuicios. Empiece por reservar unos minutos cada día para sentarse en silencio y respirar profundamente. Presta atención a cada respiración que entra y sale de tu cuerpo. Cuando sus pensamientos divaguen, y lo harán, devuelva suavemente su atención a su respiración. Esta sencilla práctica puede ayudarle a desarrollar la capacidad de estar presente en otras áreas de su vida. Incorporar la atención plena en las tareas diarias. Cuando estés comiendo, saborea cada bocado. Cuando camines, nota la sensación de tus pies contra el suelo. Esto te ayuda a apreciar los pequeños momentos que muchas veces pasan desapercibidos. Las recompensas de estar presente son enormes. Te vuelves más consciente de tus pensamientos y hábitos, lo que te permite tomar decisiones deliberadas en lugar de responder por costumbre. Este autoconocimiento es un instrumento eficaz para el desarrollo personal. Promueve una conexión más fuerte con uno mismo y con los demás, lo que resulta en interacciones más gratificantes. Capítulo 16 Cultivando la gratitud y la abundancia Adoptar una actitud de gratitud abre la puerta a una vida llena de abundancia y alegría. Cuando te concentras en aquello por lo que estás agradecido, tu mentalidad cambia de una de escasez a una de abundancia. Tus experiencias diarias tienen la capacidad de alterarse y, si participas en esta práctica simple pero poderosa, podrás revelar una versión más plena de ti mismo. Comience por llevar un cuaderno de gratitud. Todos los días, escribe tres cosas por las que estés agradecido. No tienen que ser espectaculares, incluso las alegrías menores cuentan. Quizás sea la calidez de la luz de la mañana una palabra amable de un amigo o el sabor de tu café favorito. Al reconocer constantemente estas bendiciones, comenzarás a notar más de ellas, creando un ciclo de retroalimentación positiva de aprecio y abundancia. Luego, expresa tu gratitud a los demás. Envía una nota de agradecimiento, haz un cumplido genuino o simplemente dile a alguien que lo aprecias. Estos actos no sólo alegran el día de otra persona, sino que también refuerzan sus propios sentimientos de gratitud. Es una situación en la que todos ganan y que cultiva energía positiva a su alrededor. Incorpora la gratitud a tu rutina diaria. Cuando te despiertes, tómate un momento para pensar en aquello por lo que estás agradecido. Antes de acostarte, reflexiona sobre los aspectos más destacados del día. Integrar la gratitud en tus hábitos diarios la convierte en una parte natural de tu vida, mejorando tu sensación general de bienestar. Capítulo 17 Liberar el apego y las expectativas ¿Alguna vez has notado lo ligero que te sientes cuando dejas de lado los apegos rígidos y las expectativas poco realistas? Es como si te hubieran quitado un peso de encima, liberándote para vivir y experimentar la vida de verdad. Liberar apegos y expectativas es un paso esencial para comprender la ley de reflexión. Cuando te aferras a resultados específicos o a ideas rígidas de cómo deberían ser las cosas, limitas tu potencial y creas estrés innecesario. Empiece por identificar a qué está apegado. ¿Es un trabajo, relación o estilo de vida específico? Espera demasiado de usted mismo o de los demás. Una vez que haya identificado estos apegos, pregúntese por qué tienen tanto poder sobre usted. A menudo, es miedo a lo desconocido o una creencia profundamente arraigada de que su felicidad depende de estos factores externos. A continuación, practique la atención plena y la aceptación. Cuando se dé cuenta de que se está poniendo ansioso por una expectativa, respire profundamente y regrese su conciencia al momento presente. Recuerde que está bien que las cosas no salgan según lo planeado. La vida es fluida y está en constante cambio, y tu verdadero yo es lo suficientemente resistente como para adaptarse a lo que se te presente. Otro enfoque útil es establecer objetivos flexibles. En lugar de centrarse sólo en un resultado específico, considere sus objetivos. ¿Qué te gustaría sentir o experimentar? Este cambio de perspectiva le permite tener la mente abierta a oportunidades inesperadas que pueden resultar mucho mejores de lo que esperaba. Capítulo 18 Aceptando el cambio y el crecimiento Cuando te abres a la inevitabilidad del cambio, abres la puerta al crecimiento y la transformación ilimitados. Aceptar el cambio no se trata sólo de aceptar nuevas circunstancias, se trata de buscar activamente y acoger oportunidades que lo lleven más allá de su zona de confort. Este enfoque proactivo le permite aprovechar el poder de la ley de reflexión, mostrándole el verdadero potencial interior. Primero, reconozca que el cambio es una parte constante e inevitable de la vida. En lugar de resistirte, apóyate en ello. Cuando te encuentres con una situación nueva, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esta experiencia ayudarme a crecer? Al ver el cambio como un maestro, cambias tu perspectiva del miedo a la curiosidad. A continuación, establezca objetivos claros y viables que se alineen con su deseo de crecimiento. Reflexiona sobre dónde estás ahora y dónde quieres estar. Divide tus objetivos en hitos alcanzables y conmemora cada logro incremental a medida que avanzas. Esto no solo mantiene tu motivación, sino que también refuerza tu convicción de que eres capaz de crecer. Además, rodeate de personas que te inspirarán y te impulsarán. Su entorno tiene un impacto significativo en su crecimiento. Interactúe con otras personas que apoyen su camino y ofrezcan comentarios constructivos. Sus pensamientos pueden arrojar luz sobre áreas que quizás hayas pasado por alto, acelerando así tu progreso. Por último, practica la autocompasión. El crecimiento no siempre es lineal y los reveses son parte del proceso. En lugar de ser duro contigo mismo, reconoce tus esfuerzos y aprende de tus experiencias. Recuerde, cada paso que dé, por pequeño que sea, contribuye a su transformación general. Abrace el cambio con el corazón y la mente abiertos. El camino hacia el crecimiento está pavimentado con aprendizaje continuo, resiliencia y autodescubrimiento. Capítulo 19 Desarrollar la intuición y la guía interior A medida que aceptes el cambio y el crecimiento, descubrirás que desarrollar tu intuición y tu guía interior se convierte en una poderosa herramienta para maniobrar en las complejidades de la vida. La intuición no es sólo un concepto místico, es una brújula interior que puede guiarte hacia mejores decisiones, una comprensión más profunda y una vida más plena. Empiece por crear momentos de tranquilidad en su rutina diaria. Ya sea a través de la meditación, un paseo por la naturaleza o simplemente sentarse en silencio, estos momentos te permiten sintonizarte con tu voz interior. Escuche las señales sutiles que le proporcionan su cuerpo y su mente. Esta práctica te ayuda a distinguir entre tu intuición y el ruido de la vida cotidiana. A continuación, confíe en sus instintos. Cuando te enfrentes a una decisión, presta atención a tus instintos. A menudo, su primera reacción está más alineada con su verdadero yo que con pensamientos sobreanalizados. Anota tus impresiones iniciales en un diario. Con el tiempo, notará patrones que pueden validar sus conocimientos intuitivos. Busca activamente experiencias que desafíen su zona de confort. Las situaciones nuevas te obligan a confiar en tu intuición, fortaleciéndola en el proceso. Participar en actividades que requieran espontaneidad y rapidez de pensamiento. Estas experiencias agudizan sus habilidades intuitivas y aumentan su confianza. Además, reflexiones sobre decisiones y resultados pasados. Identifica cuando has confiado en tu intuición y cuando la has ignorado. Comprender las consecuencias de ambos puede reforzar la importancia de seguir su guía interior. Por último, rodéate de personas que te apoyen y fomenten tu crecimiento. Su influencia positiva puede ayudarte a mantenerte en sintonía con tu intuición y tu guía interior. Recuerde, desarrollar estas habilidades es un viaje. Da pasos pequeños y felices hacia adelante y practica la autocompasión. Podrás afrontar los desafíos de la vida de forma más auténtica y sencilla si cuidas tu intuición. Capítulo 20 Conectando con tu esencia espiritual. Adoptar técnicas que sincronicen tu mente, cuerpo y alma es un buen punto de partida si quieres conectarte con tu esencia espiritual. Un método eficaz para alcanzar este equilibrio es la meditación. Al reservar unos minutos cada día para sentarse en silencio y concentrarse en la respiración, crea un espacio para la paz y la claridad interiores. Deja de lado las distracciones y permítete simplemente ser. Siente el ritmo de tu respiración mientras te ancla al momento presente. Realice ejercicios que sean buenos para su cuerpo, como Tai Chi o Yoga. Estos ejercicios no solo mejoran el bienestar físico, sino que también te ayudan a desarrollar una fuerte conexión interior. Te enseñan a escuchar las necesidades de tu cuerpo y honrar su sabiduría. A medida que avanzas en cada postura o forma, observa cómo se siente tu cuerpo y responde con amabilidad y respeto. Llevar un diario es otra forma eficaz de aprovechar su esencia espiritual. Escriba sus pensamientos, sentimientos y experiencias sin juzgar. Este proceso puede revelar ideas sobre su verdadero yo y ayudarlo a comprender sus deseos y miedos más íntimos. Utilice su diario como un espacio sagrado para la autorreflexión y el crecimiento. Sumérgete en la naturaleza siempre que sea posible. De un paseo por el parque, haga una caminata por las montañas o simplemente siéntese junto al río. La naturaleza tiene una capacidad única para conectarte y recordarte la interdependencia de toda la vida. Escuche los sonidos a su alrededor, sienta la tierra bajo sus pies y absorba la belleza de su entorno. Capítulo 21 Trascendiendo el ego y la dualidad Abrazar el viaje de trascender el ego y la dualidad te permite descubrir una unidad profunda dentro de ti y del universo. Este proceso requiere que mires más allá de las capas superficiales de tu identidad y reconozcas la interconexión de todas las cosas. Al hacerlo, podrás liberarte de las limitaciones impuestas por el ego y la ilusión de separación. Comience por monitorear sus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos. Reconócelos, pero no dejes que definan quién eres. Las actividades de meditación y atención plena pueden ayudarte a liberarte del control del ego, permitiéndote ver el panorama más amplio. A medida que te vuelvas más consciente de tu mundo interior, reconocerás patrones y creencias arraigadas en una mentalidad dualista, el bien contra el mal, nosotros contra ellos. Desafía estas nociones dualistas cultivando la empatía y la compasión. Cuando encuentre diferencias, en lugar de reaccionar a la defensiva, trate de comprender la otra perspectiva. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo, pero expande tu conciencia y disminuye la influencia del ego. Otra práctica eficaz es la autoindagación. Pregúntate, ¿quién soy yo más allá de mis roles y etiquetas? Reflexiona sobre experiencias en las que sentiste una sensación de unidad, ya sea a través de la naturaleza, el arte o conexiones profundas con los demás. Estos momentos son destellos de tu verdadero yo, más allá del ego y la dualidad. Capítulo 22 Integrando mente, cuerpo y espíritu La integración de mente, cuerpo y espíritu comienza con el reconocimiento de que estos elementos están profundamente interconectados y son esenciales para el bienestar integral. No se puede nutrir a uno sin impactar a los demás. Empiece por cultivar una mentalidad que valore el equilibrio. Imagina tu mente como un jardín, lo que cultivas y como lo cuidas afecta a todo tu ser. Llénalo de pensamientos agradables y observa cómo florecen tu espíritu y tu cuerpo. A continuación, realice actividades físicas que resuenen con usted. Ya sea yoga, correr o bailar, encuentre algo que no solo ejercite sus músculos sino que también eleve su espíritu. El movimiento físico libera endorfinas, aclara la niebla mental y te conecta con el momento presente. Es una manera poderosa de unir tu mente, cuerpo y espíritu. Las prácticas espirituales como la meditación o la atención plena pueden profundizar esta conexión. Estas prácticas calman la mente y te permiten escuchar tu yo interior. Dedique unos minutos cada día a la quietud. Concéntrate en tu respiración, deja de lado las distracciones y siente la unidad interior. La nutrición también juega un papel fundamental. Lo que consumes afecta tus niveles de energía, tu estado de ánimo y tu salud en general. Opta por alimentos que nutran tanto tu cuerpo como tu alma. Piense en las comidas como una oportunidad para practicar la atención plena y la gratitud. Capítulo 23 Vivir en alineación con las leyes universales Vivir alineado con las leyes universales significa comprender y aplicar principios eternos que gobiernan el universo para llevar una vida plena y armoniosa. Cuando alineas tus acciones, pensamientos y emociones con estas leyes, creas una vida que resuena con tu verdadero yo y el mundo que te rodea. Se trata de reconocer que todo está interconectado y que tu mundo interior impacta notablemente en tu realidad exterior. Empiece por adoptar la ley de causa y efecto. Cada acción que realizas genera una reacción correspondiente. Sé consciente de sus elecciones y de su impacto en su vida y en la de los demás. Cuando actúas con intención e integridad, naturalmente se obtienen resultados positivos. A continuación, considere la ley de atracción. Lo similar atrae a lo similar, así que concéntrate en lo que quieres, no en lo que temes. Cultive pensamientos, sentimientos y creencias positivas para atraer energías similares a su vida. Visualiza tus metas y afirma tu valía para alcanzarlas. La ley de vibración establece que todo está en constante movimiento y vibra a su propia frecuencia. Alinea tu vibración con lo que deseas manteniendo un estado de alta frecuencia a través de la gratitud, el amor y la alegría. Rodéate de entornos y personas edificantes. Comprender la ley de polaridad te ayuda a ver que cada situación tiene dos lados. Los desafíos pueden revelar oportunidades de crecimiento. Abraza las dualidades de la vida y encuentra el equilibrio en los extremos. Capítulo 24 Encarnando tu naturaleza divina Para encarnar tu naturaleza divina, comienza por descubrir tu divinidad interior y alinearte con las verdades universales. Refleja tu yo auténtico en cada acción y decisión que tomes. Abraza el crecimiento espiritual como un viaje continuo hacia su máximo potencial. Abrazar tu divinidad interior comienza con reconocer el potencial infinito que reside dentro de ti. No eres simplemente un ser físico, eres una extraordinaria mezcla de espíritu y materia. Mire hacia adentro y reconozca que tiene la capacidad de conectarse con una energía divina superior. Esta conexión no está reservada para lo extraordinario, es tu derecho de nacimiento. Empiece por cultivar la autoconciencia. Pase momentos tranquilos para reflexionar, meditar u orar. Deja de lado las creencias limitantes que te dicen que eres menos que divino. Reemplázalas con afirmaciones que celebren tu verdadera naturaleza. Podrías decir, soy un reflejo de lo divino o mi espíritu es ilimitado. Expresa activamente tu divinidad en la vida cotidiana. Practica la compasión, la bondad y el perdón, no sólo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Cuando encarnas estas virtudes, te alineas más estrechamente con tu divinidad interior, convirtiéndola en una parte viva y respirable de tu existencia. Por último, confía en tu intuición. Esa voz interior no son sólo pensamientos aleatorios, es tu yo divino el que te guía. Escúchalo. Cuanto más lo honras, más claro y poderoso se vuelve. Alinearse con las verdades universales implica reconocer y seguir las leyes fundamentales que rigen nuestra existencia. Cuando te alineas con estas verdades, comienzas a ver la interconexión de todo y tu lugar dentro del gran tejido de la existencia. Se trata de comprender que el universo opera según ciertas leyes, como el amor, la bondad y la reciprocidad, y elegir incorporar estos principios en su vida diaria. Para empezar, tómate un momento cada día para reflexionar sobre tus acciones y pensamientos. ¿Están en armonía con las verdades universales por las que deseas vivir? Esta práctica le ayuda a ser más consciente de su alineación y a realizar los ajustes necesarios. Por ejemplo, si valoras el amor, pregúntate, ¿estoy mostrando amor en mis interacciones hoy? A continuación, cultive una mentalidad de gratitud y compasión. Cuando aprecias lo que tienes y muestras empatía hacia los demás, naturalmente te alineas con las verdades universales. Esta alineación no sólo trae paz interior sino que también atrae experiencias y relaciones positivas. Por último, confía en el proceso. Alinearse con las verdades universales es un viaje, no un destino. Mantente comprometido, sé paciente y observa cómo tu vida se transforma a medida que encarnas tu naturaleza divina. Al emprender el viaje para reflejar su yo auténtico, reconozca que encarnar su naturaleza divina significa vivir en alineación con su verdadera esencia y sus valores más elevados. Esto requiere honestidad consigo mismo, reconociendo tanto sus fortalezas como sus áreas de crecimiento. Comience por determinar qué es realmente importante para usted. ¿Cuáles son tus valores fundamentales? Escríbelos y deja que guíen tus acciones y elecciones. A continuación, tómate el tiempo para conectarte con tu yo interior a diario. Ya sea a través de la meditación, un diario o una reflexión tranquila, estos momentos de introspección te ayudarán a mantenerte alineado con tu naturaleza divina. Recuerda, tu yo auténtico no se trata de perfección sino de ser fiel a quien eres. Rodéate de personas que te animen y apoyen tu viaje. Su energía positiva se reflejará en usted, reforzando su compromiso con la autenticidad. Además, practique la autocompasión. Cuando tropiece, recuerde que el crecimiento es parte del proceso. Tu viaje hacia el crecimiento espiritual comienza con el compromiso de encarnar tu naturaleza divina en cada aspecto de tu vida. Esto significa reconocer la chispa divina dentro de ti y dejar que guíe tus acciones, pensamientos e interacciones. Abrazar el crecimiento espiritual no se trata sólo de meditar o leer textos sagrados, se trata de vivir con intención y autenticidad. Para empezar, practica la atención plena. Reconozca sus ideas y emociones y preste atención a ellas siendo imparcial. Al practicar esto, podrás mantener tu conexión interna y manejar los obstáculos de la vida con gracia. A continuación, practique la gratitud a diario. Al concentrarte en aquello por lo que estás agradecido, cambias tu energía hacia la positividad y la abundancia, alineándote con tu yo superior. Participar en actos de bondad y compasión. Cuando ayudas a otros, no sólo mejoras sus vidas sino que también alimentas tu propio crecimiento espiritual. Recuerde, la energía que pone en el mundo se refleja en usted. Por último, reserve tiempo para la autorreflexión. Evalúe periódicamente su progreso, celebre su crecimiento e identifique áreas de mejora. Al hacerlo, te mantienes comprometido con tu camino espiritual y continúas evolucionando, encarnando tu naturaleza divina más plenamente cada día. Capítulo 25 Creando una práctica diaria reflexiva Desarrollar una práctica diaria reflexiva puede transformar tu comprensión de ti mismo y de tus objetivos. Se trata de hacer espacio cada día para mirar hacia adentro, evaluando honestamente dónde estás y dónde quieres estar. Al hacer esto, comienzas a alinear tus acciones con tus valores y aspiraciones más profundos. Dedica un tiempo cada día a la reflexión. Elija un lugar tranquilo y cómodo donde no le molesten. Esto podría ser por la mañana para establecer tus objetivos para el día o por la noche para reflexionar sobre tus experiencias. La constancia es esencial, así que conviértalo en un componente obligatorio de su régimen. Comienza con unos minutos de respiración profunda para centrarte. Esto ayuda a aclarar tu mente y te prepara para la introspección. A continuación, hágase preguntas abiertas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo reaccioné ante los desafíos? ¿Por qué estoy agradecido? Estas preguntas lo guiarán para explorar sus pensamientos y sentimientos más profundamente. En esta práctica, llevar un diario puede ser una herramienta muy útil. Al poner sus reflexiones por escrito, podrá monitorear su desarrollo a lo largo del tiempo y reforzar sus hallazgos. Simplemente deja que tus pensamientos fluyan, no te preocupes por la gramática ni la organización. Los patrones comenzarán a mostrarse con el tiempo, resaltando las áreas fuertes de su vida y las áreas que requieren más atención. Utilice afirmaciones positivas para aumentar su confianza en sí mismo. Todos los días, recuerda tus fortalezas y el progreso que estás logrando. Esto te da más confianza y te mantiene motivado. Imagine su viaje como un río que fluye a través de un bosque. Cada curva y reflejo en el agua expone más de tu esencia vibrante. Al adoptar la ley de la reflexión, no sólo estás observando la superficie, sino que te sumerges en profundidades que revelan tu verdadero yo. Este libro te equipa para navegar las corrientes de la vida con gracia, alineando mente, cuerpo y espíritu. Así que deja que tu luz interior brille e ilumine el camino hacia tu naturaleza auténtica y divina. Gracias por escuchar o leer esto desde la oficina de audiolibros. Gracias por ver el video.